Hola, ¿cómo están ustedes? Me encuentro acá en... ¿en dónde estamos? Estamos en la finca Janeiro, que está ubicada en el municipio de Cajibío, en el sur de Colombia, en una región muy cafetera de nuestro país. Sí, es muy cerca de la ciudad de Popayán. Estamos a 15 minutos de Popayán y a 2 horas de Cali. Ah, ¿y usted es dueño de esta finca? Esta es una finca familiar desde 1950 y desde el 2008 la dedicamos al cultivo de café especial. Muy bien, y ¿sabes qué? Hay como 20 países en el mundo, 20 países hispanos, y en la mayor parte de esos 20 países hispanos no saben, la gente no sabe nada, nada, nada de la producción de café. Y voy a pedirle que si puedas hacernos un par de comentarios sobre los básicos de la producción de café. En los siguientes... vamos a decir un minuto, en los siguientes dos minutos, ¿qué podemos decirnos Daniel? ¿Y tu nombre es Daniel y tu apellido? Luna. Daniel Luna, muy bien. Un par de los básicos de la producción de café. ¿Qué podemos decirnos Daniel? Bueno, en esta finca priorizamos el cultivo para cafés especiales, eso quiere decir que durante todo el año realizamos unas prácticas específicas para lograr una mejor calidad en el café. Y luego que una vez lo cosechamos, vienen todas las buenas prácticas en post cosecha, también para lograr que nuestro café sea de una calidad excepcional. Para nosotros un café especial es aquel que tiene unos atributos específicos en la calidad física y en la taza, es decir, en el sabor, la fragancia y el aroma, que nos permite considerarlo un café de alta calidad. Y esa calidad se expresa después de hacerle todo el análisis en laboratorios para determinar la calidad en cada cosecha. Esta finca tiene diferentes variedades de café. Aquí tenemos Castillo, Caturra, Tavi. Estas variedades nos permiten, con los procesos de cosecha y post cosecha, pues lograr cafés de alta calidad. Muy bien. Y puedo, déjame filmar si puedo, si ustedes no han visto, ¿se llaman pepas ahora o no? Sí, granos de café o pepas de café está bien. En este momento estos granos de café se están preparando para la cosecha del 2021, que inicia en esta región de Colombia en el mes de abril. Entre abril, mayo y junio tenemos la cosecha de este año que está ingresando. Aquí vemos cómo se están formando los granos en cada nudo, que se llaman estas las uniones de cada grano. Y de acuerdo a la cantidad y al tamaño del grano, en esta época del año se va determinando la cantidad y la calidad de la cosecha que inicia en abril, es decir, dentro de unos tres meses. Y para lograrlo, pues durante todo el año, como les decía, llevamos a cabo buenas prácticas de cultivo, en fertilización, en el menor impacto posible al medio ambiente. Esta es una finca que se preocupa mucho por la sombra, entonces cada año estamos renovando y sembrando árboles. También protegemos todo el bosque nativo que históricamente ha estado aquí en la finca y los yacimientos de agua que se tienen también en este terreno. Todas esas buenas prácticas agroecológicas nos permiten también producir con buena calidad, protegiendo el medio ambiente. De manera que aquí los granos que vemos son los granos que vienen para esta cosecha del 2021. Y estos granos son el resultado de la floración. La floración es entre septiembre, octubre y noviembre. Es una flor blanca muy bella, de poca duración. De acuerdo a esa cantidad y calidad de flores en esos meses del año, entonces viene la calidad y la cantidad de los granos que estamos viendo en este momento. Y si la gente quiere ponerse en contacto con usted para tal vez pedir un envío directo, ¿ustedes hacen envíos directos de aquí a la gente? Nosotros hacemos envíos a tostadores en Estados Unidos de café Excelso y exportamos también café tostado. Somos tostadores hace dos años también de café de alta calidad. La marca comercial es La Venta, es café especial producido aquí en el Cauca para Colombia y habitualmente lo enviamos a Estados Unidos. Y si podría, no sé si podría ofrecernos su número de teléfono tal vez o algún e-mail. Claro que sí, en Colombia. En caso de que la gente tenga ganas de hacer contacto con usted. Por supuesto, en Colombia nuestro celular es 301-661-8300, nuestro correo electrónico es info.laventaestatecoffee.com Y la página web es www.laventaestatecoffee.com Allí pueden tener toda nuestra información, también estamos en Instagram y en Facebook como La Venta State Coffee. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por esta maravillosa entrevista con Daniel, ¿su apellido otra vez? Luna. Daniel Luna, aquí muy cerca de la ciudad de Popayán, Colombia. Y me despido a ustedes y hasta la próxima. Como decimos acá en Colombia, chao. Bienvenidos.